Debe estar preocupadísimo, porque si alguien está oseando el avión y no lo sabe, es un problema grave. Hay gente con las llaves... Las llaves del avión. Yo no creo que sea tan fácil de resolver como que es Pedro Sánchez como su mujer yendo a las playas, porque no sabemos los vuelos del Falcon, pero tenemos muy clara la agenda de los presidentes. Es bastante saber cuándo está, cuándo no está. Para irse a la República Dominicana, al menos ya que te vas, que sean dos días de playa. Y ahí se detectaría. Lo que habría que hacer es poner una solución a esto. O sea, yo no estoy en contra de que un presidente usa el Falcon. Es más, quiero que mi presidente de mi país, de hecho, lo renueve. Compre uno nuevo, porque se está hecho un asco. Coja una cosa un poco más seria, que lo actualice. No le diga a usted muy alto, porque lo hace y vamos. En serio, estoy súper a favor de que el presidente de mi país tenga las mejores herramientas. Pero también de que sea casi automática la publicación. Es decir, ha sido cogido para esto. Me entiendo que en algunos casos de secretos de Estado no pase nada y te ha que pasar un año. Me parece bien. Pero no creo que 47 viajes todos sean un secreto de Estado. Y si no, oye, hay una comisión para eso. Por lo tanto, creo que lo que tiene que hacer Feijó o quien venga, o el propio Sancho, es de proponer diciendo, oye, a partir del 23 de julio va a haber unas normas de uso. Y las normas de uso van a ser muy claras. Y canta mucho si al día siguiente tienes un meeting. O canta mucho si justo tienes una reunión iberoamericana en la cumbre al lado de tu primo. Bueno, pues esas cosas que es bastante esencial dejarlas muy claras para la sociedad. Y más en momentos complicados como estos. Yo creo que se resuelve con transparencia. Pero con transparencia de verdad. No como esta ley de transparencia, que tú haces preguntas y cuando la pregunta llega al sitio que tiene que llegar, es que eso justo es el secreto de Estado. Mala suerte has tenido.